Hoy es un día importante para el municipio, en el día de hoy, y con la presencia de Naro, arquitecto del redactor del plan de ordenación, se ha comunicado la noticia de lo que hemos avanzado esta semana en el Pleno, hemos aprobado seguir hacia la siguiente fase. Dentro de la fase 2, que es la fase de avance, avanzamos al siguiente punto, vamos a ir a la primera exposición pública de lo que es el plan de ordenación de los llenos de Aridane. Como siempre he dicho, el plan de ordenación es una herramienta y un instrumento fundamental para el municipio, para ordenar los usos de los suelos en el municipio, y al mismo tiempo para que se pueda tener un desarrollo acorde a lo que es el municipio de los llenos de Aridane. Un desarrollo tanto en lo urbanístico, como en lo agrícola, como en lo turístico, o sea, en general. Es la mejor manera de que podamos fijar población y que el desarrollo económico a futuro de este municipio esté garantizado. Los llenos de Aridane es el municipio más importante de la isla, tiene que volver a ser el verdadero motor económico de la isla, y con este paso que hemos dado hoy, asentamos la siguiente piedra en este camino, para llegar a tener este plan de ordenación a la mayor rueda posible. El plan general de ordenación de los llanos se encuentra ahora en la fase de avance de planeamiento y estudio ambiental estratégico. Se acaba de aprobar ayer por el Pleno del Ayuntamiento, y el Pleno tomó la decisión también de sacarlo a información pública y a consulta de las administraciones implicadas en la ordenación del territorio. Con este trámite, digamos, nos situamos en una parte importante del proceso, es la que, con lo que se recoja de toda esa información pública, va a servir para la elaboración de la fase siguiente, que es la aprobación inicial, donde se concretarán todas las determinaciones que se proponen para el territorio municipal. La fase, digamos, que es la mitad del recorrido, por ser la segunda, y en estos momentos lo que se discute es un poco el modelo del territorio, las grandes decisiones que se toman sobre él, y también cómo se evalúan cuál es la implicación ambiental que tienen todas ellas. Esa es la fase en que nos encontramos, constituye una fase muy relevante, y luego, a continuación, viene la determinación más precisa en orden a la ordenación porvenuizada y concreta del territorio.